Te escribo para expresarte de lo mucho que te amo y de lo mucho que me haces falta Dios quiera que todavía pienses en mí, sinceramente con amor, Esmeralda Dios quiera que te amo y de lo que te amo y de lo que te amo Dios que te amo y de lo que te amo Dios que te amo y de lo que te amo y de lo que te amo Dios que te amo y de lo que te amo y de lo que te amo y de lo que te amo Mi padre está enfermo, lo tengo que cuidar La separación me duele, siempre te amaré Espéame, espéame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!